La municipalidad dispuso del personal para que nosotros viniéramos, para que el personal pueda trabajar tranquilo, mejor dicho. En el previo que el personal está trabajando no puede ingresar ningún vehículo. En lo que hace a la circulación normal de vehículos, ¿qué es lo que ahora se ha impedido el tránsito? Almirante Brown únicamente se está cortando para que no ingrese en esta parte que la gente está trabajando. Ya de domingo va a estar restringido el tránsito por la cantidad de gente que va a venir. Mientras tanto, durante los días de hoy, viernes y mañana sábado, ¿qué va a pasar? No, la gente por ahí, hay gente que algo les molesta, pero son las normas que se ha puesto para este previo. La gente que va circulando para el lado de norte a sur pasa tranquilo. Tratamos, lo que menos queremos es afectar al trabajador. Son dos o tres días que, por eso le pedimos del cuerpo de inspectores, le pedimos que la gente tenga calma, que esto es una fiesta que todos los años se festeja en este lugar y bueno, son cosas que por ahí escapan a nuestra voluntad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!